¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sky Noob Estamos el día de hoy, fijaros En la misma isla Es la misma isla, pero es un día diferente Hemos dejado el servidor abierto toda la noche Para que vayan creciendo las cosas Como estáis viendo, tenemos ya un montonazo de trigo Los dos árboles que han crecido Y cambiamos un montón de cosas fuera de cámara Porque estábamos ya volviéndonos locos Si no visteis el episodio de Tarifa lo tenéis en la descripción como siempre Hicimos un montonazo de cosas en su episodio Las cuales no terminaron muy bien Así que hemos decidido arreglar las cosas ahí abajo Que ahora lo enseñaremos y os explicaremos el porqué de cada una de ellas Pero antes de nada, Tarifa Y veremos si funciona La mierda que creamos Que estuvimos una hora y media y como sea un fail Porque no lo peten, pues no, no va a ser Pues puede ser liada gorda Oye Tarifa, ¿cuántos likes tuvo tu episodio, Tarifa? Mi episodio tuvo 52.000 Lo que viene siendo 50.000 likes, eso 52 chicos, lo siento, pero no se pueden redondear Entonces, va y Stux va a hacer el cálculo Y yo le voy a dar piedras Pero si son 10 Tarifa Hay que usar múltiplos de 5 ¿Cuántos quieres, chico? 10 Eh, 20 20 losas Bueno, dame 10 a mí y tú otras 10, claro ¿Cuántas me has tirado, Tarifa? Estoy generoso, tío Estoy generoso Ah, por cierto Por cierto Aparte de construirlo de abajo Mientras uno lo construía El otro picaba Y hemos conseguido aquí Tenemos roca, como estáis viendo Más la que está poniendo Tarifa Tarifa, tienes que poner 10 Sí, sí Te espero Eh, chavales Decid en los comentarios ¿Quién creéis que pico? ¿Y quién creéis que construyo? Va ¿Quién es el picador? Yo creo que está bastante claro Visto, lo he visto Mi bíceps Claramente Soy el picador 7 8 9 10 Que por cierto, chicos Por episodio Le iremos subiendo sueldo a Stax Como picador Porque se lo están currando muchísimo Obviamente me va a subir el CPM, YouTube Ahí está Pírate de aquí Pírate de aquí ya Porque se va a poner oscuro Y creo que sabes, ¿no? Lo que pasa aquí por las noches Pues pasa que salen nuestros amigos Vamos a probarlo de abajo No pasa nada Bueno, deja todo Te voy a dejar todo Y coger solo espadas Vale, yo perdí mi espada Tú también Sí, yo también la perdí, claro Vamos a hacer espadas Tenemos que pillar la madera Ojo, voy a pillar dos espadas Pero deberíamos de pillar la madera Para que vaya creciendo más, eh Tengo ya Piense que ahora mismo No tenemos ningún árbol Siendo productivo Ya, el gran problema Es que hemos empezado el episodio Sin mirar si era de día o de noche Lo que significa que ahora Vamos a pillar Pero, mira lo que tengo ¡Tengo un hacha! Brote, like it Vale, pues tala, tala Todo del tirón Es que parecemos tontos con la mano, tío Normal que nos dé pereza Si es que con la mano Vale 23 semillas, amigos Uh, ese árbol nos ha salido un poco bajo, eh Esto va creciendo Cuatro de madera nos ha dado solo El rata Y este nos ha dado Tenemos tarifa, por cierto El lingote que conseguí yo Cuando me cargaba el zombie Tenemos un lingote de hierro Que eso hay que guardarlo Es que deberíamos de hacer Un spawn de estos, tío De granja de experiencia Y de drop, tío Porque si dejan cosas tan chetadas Mira este, tío Polvo de piedra luminosa ¿Para qué vale? Pues para hacer las piedras luminosas Pero hacen falta más Algo importante Chavales Necesitamos Empezar a matar bichos abajo Tengo tres espadas ya Que me habían hecho dos Ah, vale, vale Pero con tres estoy muy bien también Necesitamos encontrar la forma de matar bichos Sin que nos den pa'l pelo Fin Efectivamente ¿Cuál es el problema que tenemos abajo? Incluso haciendo las grandes construcciones Que tenemos ahí Ehm... Frankie Creo que está en modo pacífico esto Otra vez Sí, está en pacífico Cámbialo Se pone solo el servidor en pacífico Entonces Sí, pues habrá que cambiarlo siempre Es que es normal, tío No la ponen aquí Pensando que somos unos noobs Somos muy buenos Y no podemos demostrar a nadie nada Porque no nos dejan que aparezcan bichos Vale, entonces son Son las specs del servidor ¿Sabes? O sea, que cuando se reinicia el server Porque cuando nosotros no estamos en el servidor El servidor se apaga Entonces, cuando se reinicia el servidor Lo que ocurre es que se pone automáticamente Después en pacífico Pues habrá que pedir que lo cambien Siempre a fácil Porque vamos Podemos morir Easy Fácil, fácil Bien, bien ¡Oh! Lo hemos conseguido He saltado ahí el fácil Para que cuele Vale, tenemos Ya nos cuesta bastante Como nosotros ponernos en normal Y en hard y movidas de esas Nosotros de momento en easy Y después vamos a ir viendo A ver qué es lo que pasa Vamos a explicar las cosas, amigos Vamos a explicar las cosas Yo he cojo un cubillo Para ello hay que bajar Sí, sí, pero explica la jugada, bro Vale, fijaros Antes de que vamos a morir Lo voy a hacer desde aquí Tengo ya todos los zombies abajo Que por cierto Nos han entrado en la zona Bueno, aún he spawnado dentro Porque tenemos el La lava Lo que nosotros pensamos Tarifa, negrito, ayuda He dejado la lava Y me voy a dejar el cubo, bro No lo puedo perder ¿Pero qué? Bro, he dejado el cubo en el cofro Antes de morir Brutal Me he quemado en llamas Y he dejado el cubo en el cofro Antes de morir ¿Cómo? Porque soy la hostia Bro Que vienen aquí Que vienen aquí Madre mía Ahora os lo explicaré Si, esto es tan fácil Ahora os lo explicaré Amigos Ahora os lo explicaré Pero yo tengo una pregunta ¿Por qué escalan? Pues escalan porque no lo sé Está controlado Espérate, lo limpio Son escaladores Está controlado Corre Métete Ay, Dios mío Mi niño Que se me ha matado Que me ha pegado Hostia Me ha pegado un flechazo Tu uno Y me ha tirado a la lava Desde arriba Tirándome por el agua Vale, bro Estoy aquí Aguanto Entra Y quédate en el centro Si no ha explotado los clipes Estoy, estoy, estoy Vale, quédate quieto Toma, pilla esto Pero este Bro Te deja la espada ahí Y voy a dejar todo aquí Porque Stax se dedica A bajar Con 20.000 de piedra Vale, pilla también esto, bro Ven Oye, oye Pero ¿Cómo están entrando? No lo sé Vale Que hay aquí un bloque, Tarifa Porque hay aquí un bloque Lo tengo que romper, eh Creo que me he equivocado Cárgatelo, cárgatelo Vale, vale Estamos de puta madre Estamos súper reactivos Vale, estamos muy bien Me da tiempo a explicarlo Básicamente, chicos Hemos construido esto Donde teníamos todo antes Lo rompimos absolutamente todo Pillamos la piedra Y con la piedra que teníamos Y algo más que picamos Hicimos esto ¿Qué ocurre? Aquí tenemos, como veis Para bajar con el agua Luego ponemos la lava Para que no nos espabonen zombies Dentro de tener luz Y diréis Pero eso es mentira Oh, mierda Me he dejado el cubo Ah, no, el cubo está aquí Diréis, eso es mentira Stax, quiero que grabéis fuera Voy a quitar el cubo A ver lo que tarda en aparecer Pero hay que irse, ¿entonces? No, no, no Que si no nos roban la zona Desde aquí lo veo ¿Dónde estás? ¡Qué he cagado! ¡Qué he cagado! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no os cagado! Que antes me han disparado Me han tirado la lava, eh Vale, a ver este Me voy a dejar la lava A ver si reaparecen No, no, me mata Me mata seguro Me mata seguro Porque aquí hay que tener cuidado Al matarlos Para no tirarlos abajo Chicos, arreglamos también esto Un poquillo Decirnos qué os parece No queríamos hacerlo Dentro del episodio Porque ya nos tiramos Dos, tres Creo que tres episodios Construyéndolo de abajo Viendo que nos salía Y al final dijimos Vamos a hacerlo fuera de cámara ¡Pero Franky! Necesito ayuda Voy, voy, voy para allá Voy para allá Voy para allá ¿Qué te ha pasado? ¡Uy, ya tengo a mil ganchos aquí! ¡Oye! ¡Ah! Son arqueros, eh ¿Tú qué? ¡Saltan, tarifa! ¿Pero cómo saltan? No lo sé, tío ¿Tendríamos que haber hecho Tres alturas o cómo va esto? Pero yo creo que esta no es la forma De hacerlo, eh Tiene que haber un truco Me quede sin piedra No 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 me quede tan difícil Los skyblocks Están todos todos Los están todos dentro Los están todos dentro Quémate, quémate Quémate Pero es que no entiendo Cómo entran Porque tiene que haber un bloque Aquí afuera, tío Si hay un bloque Aquí todo el rato Pues hay que quitarlo ¿Pero por qué está Este bloque aquí? ¿Quién lo pone? ¡Sube, sube! ¡Hala! Te dejo ahí tirado Déjame ir tranquilo Yo estoy aquí Soy un verdadero guerrero Ojo A ver si te voy a tener Que quitar la lava Para ver si eres un guerrero No, no, no La lava no la quites Vale, aquí había Cuando entres Always Quita el bloque Uh, tenemos seis huesos, eh Vale, pues lleva un pico Encima la espada Y los bloques Básicamente esto es lo que tenemos ¿Qué ocurre? Que todavía no lo habéis visto Porque se nos salió Y hemos dejado el bloque ahí Desde dentro nosotros Cuando escuchamos Que un creeper va a petar Tenemos que apartarnos Pero, fijaros No, que no es viable Sigue sin ser viable Si un creeper peta A ver, sí Sigue sin ser viable Hay que tener cuidado Pero es lo que Se nos ha ocurrido Que mejor nos puede venir ahora Hasta que nosotros Hagamos el spawn De experiencia Entre comillas Pero que también nos vale Para hacer spawn de zombies Vale ¿Qué ocurre? Eh, bro He dejado eso de abajo Funcionando Funciona Deberían de aparecer bichos Donde tienen que aparecer Están De momento están apareciendo ¿Cómo está el pasillo este, bro? De mierdas, eh Tengo que decir Que no lo hemos probado Porque lo construimos y tal Y dijimos Lo probaremos en el episodio Fijaros Vale, sí, sí Está funcionando Tenemos un creeper fuera Las arañas Sí Obviamente pasan Pero están todas afuera Es que las arañas, tío Me molestan Porque tienen que existir, tío Vale, la araña va para arriba Tengo el creeper justo afuera Oh Es que tú no sabes una cosa Lo que tú no sabes Es con quién estás hablando Mira este aquí arriba El esqueleto, tú Cárgatelo con el arco Ahí está Estamos fuertes No, hay que matar a los creepers Con el arco Lo veis Aquí podemos matarlos saltando Justo con los bloques que tenemos Vale, mato al creeper, eh No puedo, no puedo, no puedo Me matan Es lo mejor que se nos ha ocurrido Hasta el momento, la verdad Tengo que decir Nada mal, eh La primera noche Que hemos aguantado una noche Y sinceramente Creo que es la primera noche Que aguantamos Sin morir Desde que están los bichos Yo tengo tres Que con lo que tenemos abajo Ya para pillar loot de zombies Eh, hueso Eh, y todo lo que necesitemos Incluso algunos Que ya sabéis que vienen con loot Los mismos zombies Pues Nos vienen de locos Nos vienen muy bien Hasta que tengamos el spawn de zombies Nosotros propios Ahora Bro ¿Qué hay que hacer, Tarifa? Esto Uuuu Oh Ahí está Árbol fresco Espera, que puedo hacer este también Uuuu Oh 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 No Me he quedado sin, bro Me he quedado uno Ah, no, espérate, espérate Habría que hacer un huerto más grande La verdad Sí, pero necesitamos agua, tío Recordar De dejar buenos likes Porque cada like, ya sabéis O sea, cada like Cada 5.000 likes Es un bloque Que ponemos en dirección A nuestra primera isla Por cierto, Tarifa Vente aquí Vente aquí, pero ya No, no, un momento, un momento Se ven Fijaros ahí Y fijaros ahí Más islas todavía en el horizonte Tarifa, vente aquí ¿Se ven más? Hay más islas de las que veíamos De primeras Te estoy haciendo un regalo A ver ¿Dónde estás? Ah Ah, lol, desde allí Fíjate las islas que hay Allí a la izquierda Y allí a la derecha No sé si te llegan los bloques De igual, tío Puedo subir los chunks A ver Vamos a subir los chunks A ver Uy, que habrá en esa, tío Que no hay árbol Eh, ¿cuántos chunks tienes tú? Porque yo no veo más Eh, yo tengo... Yo 32 Y no me sale nada más Eh, ¿dónde está el gráfico? Una aquí Una, dos Tres, cuatro Quince chunks tengo Cinco, seis, siete Pues yo en 21 Estoy en 32 No lo veo Allí a la izquierda al fondo Una y ayer a la derecha otra Claro, pero esa la he visto yo Desde el primer día Ah, pues yo no lo sabía ¿Para qué? Pensaba que decías que había más aún Oye No es por nada, eh Parece broma Pero, tío, coge forma La gente se mete con nosotros Pero esto va cogiendo forma, tío Nos llaman inútiles Que tienen razón Pero... Pero no lo somos tanto, tío No tanto como nos dicen Eso Vamos a ver lo que tenemos aquí Los progresos Tenemos el progreso Primero, como estáis viendo El del huerto Tenemos a City Place Planta seed And watch it grow Básicamente que es Tarifa que has hecho Estás tirado Que me tira posta, hombre Que está controlado, my Básicamente es Planta una semilla Y mírala crecer Luego tenemos 64 Necesitamos tarifa No sé si lo has visto Uno de los objetivos Es conseguir 64 calabazas ¿Cómo? 64 calabazas Pumpkin Farmer Harvest is 64 pumpkins Y luego 64 calabazas Nos va a dar bastante Y luego Hay que hacer 64 Las calabazas De Halloween Con los ojos Y con las tijeras ¡Oh! Podemos hacerlas ya! Y con tijeras Ah, no, necesitamos Dos de metal Sí, hace falta Y aparte Necesitamos ponerle O sea, que sea Iluminada O sea, que necesitamos Antorchas Lo que significa Que necesitamos Carbon Espera, espera, espera Espérate Espérate que creo Que soy un genius Vale, eh Fran, ayúdame a romper esto Porque tengo que hacer Aquí una cosa Bastante importante Hay que hacer 10 panetillos Escucha Como esto que voy a hacer Ahora funcione No va a funcionar, amigos Escucha Voy a ser Con el hacha Tarifa ¿Qué leches estás haciendo? Espera, espera Que como salga Vas a flipar ¿Pero me puedes explicar Qué estás haciendo, Tarifa? Sí, sí Espérate otro momento Es que no quiero cagarla Pero si quieres Te lo digo Por si lo sabes Se supone Que con estas dos cosas De aquí Podemos hacer Ah, no La madera me he equivocado Con eso y con tierra Podemos hacer más tierra Es decir, con la grava Con la grava y con tierra Se puede hacer más tierra ¿Cómo? Déjame ver Estoy mirándolo, bro Pero estás mirando un tutorial, Tarifa Sí, sí, espera Se puede hacer o no No, aquí abajo, aquí abajo Vente La pillamos desde abajo Me estás diciendo que podemos hacer tierra He construido esto Oh, es bueno Vale Hazme hueco Que tengo una pala Una pala del limbo Vale ¿Cuánto se ha roto? Ya está, ya está, ya está Vale Dame Los tienes tú Dame la grava Si yo hago esto así Si consigues generar tierra He cogido siete, eh He cogido siete, ¿a qué sí? No lo sé Sí se puede Se llama tierra estéril La fusionas con lote Te salen más Mira, voy a coger cuatro Ah, no, está la misma ¡Ah! ¡Y se puede volver a hacer! En cuanto tenga césped Claro, tiene que tener césped Me estás diciendo que tenemos tierra infinita Diez A ver, infinita no Pero podemos multiplicarla por bastante ¿Cuánta más grava? No tiene mucha más grava, ¿no? Da igual, pero que la grava no la sueltan Cuando matamos a los bichos ¡Oh! Claro Eh... Somos muy retrasados ¿Por qué? Porque, tío, ¿quién no sabe esto en el primer episodio? Bueno, yo no lo sabía No he visto muchos comentarios No, no, y nosotros los típicos espabilados Vale No he visto muchos comentarios también diciéndolo, eh Bueno, a ver, si es verdad que se ve distinta, eh Mira No la pongas arriba, Tarifa Sí, sí, sí Hay que ponerla aquí, bro Yo la pondría abajo Tenemos que hacer un huerto enorme Pero es que debajo hay que ponerle piedra debajo ¿Para? Para que no se nos caiga ¿Sabes? Ah, pero... Eso es cuando tengamos que cogerla Mira, bro, si es distinta, eh Mira, vente Pero que luego cuando se pone el césped ya está, ¿sabes? ¿Sí? Yo diría que sí Es que mira cómo se ve de rara, eh Ven aquí A ver, espérate Si luego la rompo... No, no, ponla, ponla Ponla y vente arriba Se ve desde arriba Toma La tienes ahí Yo tengo las semillas Por favor Ya está A ver Ah, mira, ya está, ya está la tierra bien Sí, 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 que se puede No Sí, que sí, mira, claro, ponla Hola ¿Ya está? Claro que se puede ¡Sí! ¡Vamos! Tiene la tierra infinita Vale, vamos a hacer una cosa Esto sí que es una triunfada de la lente Este pasillo del centro Este pasillo del centro Dejalo normal Y pon aquí más ¿Sabes? Sí, pero necesitamos agua tarifa Eso ponerlo ahí es un poco tontería No va a crecer, eh Bueno, ¿y si cuela qué? Y esto necesita, creo que tres Lo único que va a crecer esto Es con polvo de huesos Como este ¿Pero para qué haces un árbol? Bueno, porque he gastado todo en las vallas Antes de cagarla Aquí tengo yo un tipo de madera ¡Pero mira qué árbol! ¡Mira, mira! ¡Lol! ¡Oh! ¡Nos ha tocado la monoloto! Muy alto de árbol ¡Mira esto! ¡Si es triple! ¡Han nacido un árbol con 2.000 años de antigüedad ya! ¡Es enorme, chaval! Antes de nacer tenía 3.000 años el árbol En verdad que te da un árbol Brotes, ¿no? Que nos dan igual Chulo entonces, ¿no? No me lo creo No, 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 no Este va a petar No me lo creo Que necesitas un arquero como yo, tío Un arquero fin ya Tarifa ven ya Voy, voy Voy a dejar todo Es que yo, a diferencia de otros, dejo las cosas, tío Importante Necesito piedra Vale, bajo con... ¿Cuánta? 46 voy a bajar 46 está bien, ¿no? Esto, esto y ya está, ¿no? Y no necesito nada No lo sé Dice bajar Vamos, que no subía yo, tío Hostia Que no lo comemos No, que lo coge todo Bro Mírame, tío Así es como se juega, tío Con arcos Estás usando 2.000 flechas Tarifa, estás usando 2.000 flechas Solo para los creepers Vamos Al carre Voy a arreglar esto No No me lo puedo creer Corre, pon, pon Y aquí, aquí Sí, sí, voy, voy Dame un hueco Oh, pero se aguanta, ¿eh? Parecía una cagada esto Nadie confiaba Nadie confiaba Aguantamos bien, aguantamos bien Vale Eh, que te diría de Nada Vamos a volver De subir para arriba, ¿no? Sí, sí, sí Bro, tenemos que hacer una puerta Para poder entrar y salir Sí Hay que matar, hay que matar creepers Mira cómo se ven ahora las islas, tío Vale, bro, yo me quedo aquí arriba, ¿eh? Yo soy el cagado que se queda aquí arriba Sí, sí Mira Desde aquí Super chetao Ya ves, soy el campero ¡Muere! Ojo manzana, tú Ha caído una manzana del árbol Mira, bro ¿Ves ese creeper, no? Que nos podría joder enteros Sí, sí, lo veo Va, y Tarifa Gaming Lo mata desde su casa ¡Boom! ¡Ojo! Amigos Lo vamos a dejar aquí el episodio Tarifa Yo diría que ha sido un episodio muy productivo Hemos conseguido lo de la tierra Que podemos multiplicar la tierra Pero déjame acabar el vídeo de una forma Bueno, espera Decimos todo y acabo el vídeo de una forma Gírate Si me lo va a pillar solo Hemos pillado, amigos El truquillo Para poder hacer tierra Hemos avanzado porque lo de la tierra, tío Y tenemos lo de abajo que ya nos funciona Donde podemos conseguir un montonazo de cosas Habéis visto que de vez en cuando Se nos puede liar con algún creeper y tal Pero si vamos con cuidado Sí que lo podemos hacer bien Nos tenemos que hacer una puerta y tal Porque no lo habíamos probado aún Espero que se haya muerto un montón Reventadme otra vez No, 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 no Quiero que enfoques a ese bicho de ahí abajo Lo estoy enfocando La bomba Batista Dame un golpe Dame un golpe Vamos a ir, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Mierda! Pensaba que le iba a enganchar Buena bomba Buena bomba Bueno, chicos, nos vemos Adiós 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 Adiós